Hola amigos de ElSalvador.com, semana de definiciones en cuanto al futuro técnico de la selección nacional de El Salvador. Como es sabido, hay tres corrientes. Por un lado está el Tuco Alfaro, hoy técnico de la Sub-20, con un gran preolímpico en Estados Unidos con la Sub-23 y que viene trabajando con la base de los jugadores que van a jugar la próxima eliminatoria. Hace cuatro años que trabaja en selecciones con, por ejemplo, Jaime Alas, Lester Blanco, el Ruso Flores, Jimmy Cuellar, Alex Larín, etc. También en carrera aparecen los técnicos de la Liga Nacional, de la Liga Mayor de Fútbol, el Bochinche Portillo y Chochera Castillo, a quien algunos medios ya dan como el futuro técnico de la selección nacional. A favor de estos dos candidatos, cuenta que conocen muy bien el medio y conocen muy bien a los jugadores que integrarán la próxima selecta. Y por último, la tercer corriente, la que viene de Estados Unidos, con el proyecto presentado por Hugo Pérez, Mauricio Senfuegos y Raúl Díaz Arce, que establece dar la prioridad a las bases, a las selecciones menores, para así empezar a trabajar con la mayor luego. La gran ventaja que tiene este equipo de trabajo que llegaría desde Estados Unidos es que los tres tienen experiencia con fuerzas básicas en Estados Unidos. Para ElSalvador.com informó Gustavo Flores.